Y a esta hora de la mañana le tenemos una muy buena noticia y es que hoy es el Día Nacional del Café. Eso significa que algunas cadenas de tiendas están ofreciendo esta bebida gratis. Particularmente en Dunkin' Donuts, usted puede recibir una taza mediana de café negro, frío o caliente, como lo quiera. Por otro lado, Krispy Kreme le regala una taza pequeña de café y también, escuche esto, lo más importante, una rosquilla glaseada. El paquete, perfecto. ¡Qué delicia!